Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de su canal, San Mateo y su región, un vistas para el mundo. Hoy nos encontramos aquí en la comunidad de San Mateo, Valparaíso, Zacatecas. Hoy vamos a grabarles un poquito de nuestra tradición del ofrecimiento de flores aquí para la Virgen María, hoy, este mes de mayo. Ya que hoy le toca a la familia López García, porque cada día tiene diferentes, pues, familias a las que les corresponde traer las flores para venerar a nuestra Virgencita. Y en este día, hoy, 13 de mayo, le corresponde a la familia López García. Y aquí no se pierdan este bonito video. Miren, esta es nuestra iglesia. Muy hermosa. Apenas se le acaba de hacer, pues, un poquito de aquí la reparación del frente. Incluso por ahí también siguen agarrando donativos para las personas que le gustan todavía donar. Se está todavía trabajando. Y aquí, pues, está pegado aquí, miren, la Casa Grande. También aquí en San Mateo y seguimos. Gracias. 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 Saludos. Gracias. 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 nos encontramos aquí en la iglesia de San Mateo, hoy 13 de mayo, ya que hoy les toca las flores a la familia López García y por eso andamos aquí un poquito para que vean este bonito video de nuestra tradición y nuestra cultura aquí, aquí por San Mateo. En este mes se le realiza el ofrecimiento de flores a la Virgen, ya que en junio es para el Sagrado Corazón de Jesús. Y aquí los invitamos a que miren este bonito video, no se lo pierdan. Pues bueno amigos, aquí seguimos, miren aquí mi prima Erika y Lourdes, ahorita están haciendo aquí el cambio de agua, y pues van a acomodar nuevamente las flores, ya que diario se tiene que cambiar para el ofrecimiento a las flores de la Virgen María. Y pues es un trabajo, pues todo muy laborioso, ya que se aparta lo más maduro y lo que ya ya está, pues ya pasándose ya de sequito, para meter las nuevas flores. Y aquí la prima Erika López está ayudando aquí a hacer esa labor de trabajo. Ah, y también, aquí también se hace el ofrecimiento de las flores de deshoje, ¿verdad? La verdad no sé qué significa, pero... Y el agua florida también. Y por aquí, miren, trajeron ya, ¿estas flores fueron que de la nube? Sí, la nube. De esta flor es la nube. Las flores nubes que nos ponen. Y las gladiolas. Esta es la flor nueva que se va a poner. Pues miren, ahorita ya se está apartando aquí las flores. Y aquí la prima Erika está apartando el deshoje. Aquí, estas florecitas se ofrecen con florida, ya que están aperfumadas. Y las llevan, pues, este mes son las niñas. Y se le pone la florida. Pues siempre es trabajito cambiar a todos los floreros. Entonces, el agua y las flores. Y apartar lo más bueno y lo que se... También se pone para el deshoje. Y volver a poner todas las flores. A ver, por aquí la prima Lourdes. Anda también aquí labrando. A ver, por ahí que le envío un saludo por ahí a las muchachas. Entonces, un saludo para todos los que miren este video. Ay, para la familia López García. Para la familia López García, a Lupe, a Rome, a Gloria, a Paco. Para todos los que nos miren por allá. Al primo Enrique. Al Enrique. A los tíos. Bueno. Bueno. No digo nombres porque esto se me olvidan. Ok, a todos. Pues miren, aquí les voy a mostrar un poquito aquí de la iglesia. Ya que esta iglesia tiene muchísimos años. Al igual, pues ya se le ha ido acomodando algunas, algo del techo, creo, del frente. Pues también ya tiene, pues un poco deteriorada la iglesia del techo. Y pues del frente ya se arregló y en eso se está trabajando por ahí para el que guste enviar algún donativo. Todavía aquí en la parroquia todavía están trabajando para eso. Aquí nuestro santo patrono es San Mateo. Por lo mismo yo creo que nos llamamos San Mateo aquí en nuestra comunidad. Ahorita se le está haciendo el ofrecimiento a la Virgen María, a la Virgen del Rosario. Miren, si no me equivoco. Hoy en su día, porque hoy es día de Fátima del Rosario, 13 de mayo. Ya son imágenes de muchos años. Ya todo el trabajo que se tiene aquí en la iglesia. Y en un ratito más, pues se va a rezar el Rosario. Ok, entonces aquí no se lo pierdan. Sigan acompañándonos, por favor. Ahorita ya se va a acomodar los, aquí los floreros. Ya iniciaron poniéndole aquí la, las flores que se llaman, si es la nube, ¿verdad? Dijimos. Ah, pues para que hay que aprovechar aquí a la prima Chela, para que le envíe un saludo a la familia López García, por ahí a los conocidos. A ver. Ah, pues por ahí saludos a mi comadre Romy y también a Lupe por allá en Chicago. Aquí pues llegamos nomás de inesperado a ayudarles poquito. Pablito, hay saludos a todos ustedes también. Ok, bueno, aquí por ahí la prima Chela, miren. Y Pablito, que anda ayudando aquí a arreglar las flores. Por ahí, por ahí aprovechando este espacio, los invitamos para que se suscriban al canal San Mateo y su región. Un vistazo para el mundo, aquí de su servidora, Luz María Álvarez Aguirre. Y pues ya que por ahí si les gustan nuestros videos, por ahí no dejen de poner sus, sus likes y sus comentarios. Ya que a veces les grabamos videos pues muy diferentes, como hoy en esta ocasión, pues es un video más religioso, ya que pues es el ofrecimiento a las flores, aquí a la Virgen. Y hoy que le toca a la familia López García. Por aquí las primas, Erika y Lourdes y Chela y Pablito, que son los que andan aquí arreglando aquí ahorita los floreros para el cuadro. Para en un rato más que se hace, que se reza el rosario. Pues miren, ya por aquí, ya ahorita ya la prima Lourdes ya les está poniendo aquí a los floreros más florecitas. Que viene siendo, ¿cómo se llama la flor? Gladiola. ¿Cómo? Gladiola. Las gladiolas. Bueno, gladiola. Por ahí le enviamos un saludo para Rome, para Lupita López, para Paco, para ti hermano Panchito Álvarez, para el primo Enrique. Por ahí un saludo para Eri Álvarez, que por ahí también lo queremos mucho. Para la familia Aguirre Arias, por ahí para la familia Fernández Álvarez, no decimos nombres porque son mucha familia por ahí, para todos los seguidores de este canal, por ahí. Un saludo aquí desde San Mateo, Valparaíso, Zacatecas. Pues miren, ya ahorita aquí van a armar ya el cuadro, o ¿cómo se dice? Sí. Sí, el cuadro de las flores. Muy bien, pues aquí ya va Laura y Lourdes. Y van a poner ahí por ahí los pares de flores. Por ahí para el que recuerda, gente, personas. Las personas de aquí, miren, pues, ya esto es una tradición de que, pues bueno, aquí en lo religioso, pues que a veces en diferentes días, que nos toca a las diferentes familias que gustan. Pues ya muchos, por ejemplo, mi abuelita ya desde hace muchos años, que nos toca el 25 de mayo y 25 de junio. Y, pues bueno, como hoy 13 de mayo le corresponde a la familia López García. En este mes se le ofrece a la Virgen María y lo que es en junio se le ofrece al Sagrado Corazón de Jesús. Gracias. Gracias. Vamos. Gracias. Vamos. 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 Un saludo para toda la familia López García, por ahí para todos mis familiares, por ahí de la familia Aguirre Arias, de la familia Álvarez Aguirre, por ahí a mi hermano Panchito Álvarez, que radica en Kentucky, por ahí también para el primo Enrique López Álvarez, también que radica en Kentucky, por ahí a todos los fans que nos siguen aquí en este canal. Miren qué hermoso ya, casi ya ha terminado aquí el cuadro para el ofrecimiento de las flores, hoy 13 de mayo. Por ahí enviándole un cordial saludo a Lupita López y familia. Para Gloria, también para Gloria López, para Rome, para Paco. Aquí ya nomás detallando los últimos detallitos aquí del cuadro. Por acá también ya tenemos nuestra agua florida. ¿Qué significa? Por ahí, doña Socorro, ¿usted no sabe qué significa el agua florida? Ay no, pues yo creo para quedar adorado. Aromatice las florecitas, ¿verdad? A ver, doña Socorro, por ahí, a ver, envíeles un saludo a sus hijos. Este es para el canal. No, pues saludos para todos mis hijos y para mis hermanas y a toda la gente que nos esté viendo, que no dejamos todavía la tradición de nuestra Virgen, para que las niñas sobre personas que no quieren, pero unas tres que vengan. Y vienen poquitos. Y vienen poquitos, pero con esos poquitos hacemos. ¿Ya usted cuántos años tiene con su día aquí de las flores? No, pues yo desde que doña María lo tenía, era de ella. Oh, entonces. Ya se lo heredó. Ya cuando yo me casé, ya ella lo hacía. Y ya después ella me lo dejó. Oh, me lo dejó. Bueno, por ahí algún saludo o comentario o ya con esas que nos comentó ahorita. No, pues yo ya. Bueno. Muchas gracias. A ver, vamos acá con Toña. A ver, Toña, por ahí, algún saludito que les guste enviar por ahí. Un saludo a mis hijos. ¿Cómo están, mamita? Que los quiero, mamita. Saludos también a las muchachas de Socorro. Que aquí estamos. Aquí. Aquí ando, pero aquí estamos. Bueno. Muchas gracias. A ver, Bel, por ahí. Por ahí. A ver, usted también envía un saludito por ahí. Saludos. Saludos para mis, iba a decir para mis hijos, para mis hermanos. Ay. Para mis hermanos y hermanos. Para todos. Los sobrinos de todos. Bueno. Gracias. Gracias. Adiós. Buenos out. Adiós. Adiós. Y también tenemos a Laura Zavala por ahí que envió unos saludos a sí. Para todos los que nos estén viendo. Ya ven que hay mucha gente de San Mateo, que se conecte y está al pendiente de los videos. San Mateo y sus regiones. Saludos para todos. ¿Usted también día para acá pueden mandar saludos? Sí. Sí. que ya se fue desde hace tiempo también ese rato nos comentaba para las muchachas así para las la familia lópez garcía gloria rome lupita este lupita domínguez diego domínguez que se vengan van a tener pachanga que se vengan y los esperamos vamos a hacer las mismas de la fiesta por aquí ya tenemos a lupe dándonos la última del rosario por aquí yo creo que ya va a iniciar el rosario miren qué hermosas las flores bueno un poquito con ausencia de las pocas niñas que han llegado pero por aquí está danielita como te llamas hija graciela hay chelita graciela miren qué hermosa nuestra iglesia por aquí nuestro santo patrono es el señor san mateo pues ya ahorita se va a iniciar con el rosario este mes es para la virgen maría por acá tenemos la imagen de la virgen de fátima del rosario hoy en su día 13 de mayo por aquí ya casi estamos por iniciar aquí el rosario y vamos todos con flores a María, con flores a María, que Madre Nuestra es, con flores a María, que Madre Nuestra es. De nuevo aquí nos tienes, purísima doncella, más que la luna bella, postrados a tus pies, más que la luna bella, postrados a tus pies, venid y vamos todos con flores a porfía, con flores a María, que Madre Nuestra es, con flores a María, que Madre Nuestra es, venimos a ofrecerte las flores de este suelo, son todo amor y anhelo, Señora, tú lo ves, son todo amor y anhelo, Señora, tú lo ves, venid y vamos todos con flores a porfía, con flores a María, que Madre Nuestra es, con flores a María, que Madre Nuestra es. Por ellas te pedimos, las que en la gloria nacen, las que en la gloria nacen, a cambio a tú la es, venid y vamos todos con flores a porfía, con flores a María, que Madre Nuestra es, Con flores, San María, que en la de los traeré. También te presentamos, Juan Martín, ya nos doy. Rendí los corazones, que tuya los pose. Rendí los corazones, que tuya los pose. Ven y vivamos todos con flores a por fin. Con flores a María, que en la de los traeré. Con flores a María, que en la de los traeré. Amén. Amén. Gracias. 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 Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres entre las mujeres bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres entre las mujeres bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres entre las mujeres bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres entre las mujeres bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres entre las mujeres bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Gracias! 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 Gracias! Lo hemos cogido. Yo soy la Señora del Santo Rosario, DESCONDE a los niños que le han preguntado... Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Amén. Gracias. La Virgen María más pura que son, con dulces palabras así les habló. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Ave, ave María, ave, ave María. Gracias. María, la bendita, y en el alma de Dios. Y en el Senhor, el Señor, el Señor, el Señor. Y en las que todos seremos, el Señor, el Señor. Te la la escuchaste. Gracias, Señor. Resalvo el Papa, resalvo la Iglesia, por los pecadores hacen penitencia. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, 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 ave Amén. 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 Gracias.